Música Eran las once y treinta de la noche de un viernes santo, una lluvia impectuosa y una tormenta torrencial cubrían el valle de la Hoyos. De pronto, a las afueras de la casa de los Salazar se comenzó a escuchar, el llanto de un dulce bebé que venía desde la quebrada que colindaba con sus terrenos. Al escuchar ese llanto desesperado, Verónica saltó de la cama, se levantó y buscó a su hijo mayor y le dijo, Mijo, ¿usted se escucha como un bebé que llora en los lados de la quebrada? Está lloviendo muy duro, ¿vamos a mirar qué es? Tomando su hijo de la mano salieron al patio que daba la quebrada y mirando hacia el hueco se dieron cuenta que del barranco que había entre su casa y la quebrada resplandecía una luz que los inquietó. Como una llamarada de fuego en medio de la tormenta se divisaba desde arriba el tunjo de oro. Eso fue lo que pensó el hijo de doña Verónica. De pronto recordó lo que le habían dicho sus abuelos. Mijo, recuerde, si de pronto oye un bebé llorar en medio de una tormenta y la mata de la huaca de oro está florecida, eso es una señal de que el tunjo de oro se va a dejar ver para que el que lo encuentre se vuelva rico. Así, en medio de la tempestad bajaron al hueco, al lado de la quebrada y comenzaron a excavar. Pasaron las horas y horas cavando donde habían visto la luz hasta que ya iba a amanecer. De pronto encontraron una roca gigante que no les dejó seguir cavando. Pero desde la casa, un señor huaquero los dirigía a gritos y les decía Pongan un crucifijo sobre la roca y verán que el espíritu que está cuidando a la huaca del tujo los deja seguir buscando. Ellos le hicieron caso y de inmediato la roca se partió a la mitad dejando al descubierto un material duro y poroso que parecían huesos. Para esa hora ya estaban cansados así que decidieron subir a la casa a comer algo retomar fuerzas para luego seguir cavando. A eso de las 10 de la mañana decidieron continuar su búsqueda. Pero esta vez los acompañó Mirta una vecina que conocía de Huacas pero que le tenía mucha envidia a la señora Verónica sin que ella lo supiera. Cuando llegaron al lugar donde estaban cavando se dieron cuenta de que la piedra gigante se había vuelto a cerrar y que el crucifijo había desaparecido. Entonces la señora Mirta se metió al hueco profundo que ya habían cavado pero de la nada la tierra comenzó a tragársela como si fuera arena movediza. Entonces doña Verónica y su hijo tuvieron que amarrarla un lazo para ayudarla a salir mientras ella rezaba a gritos y le pedía perdón a doña Verónica diciéndole Reconozco que solo vine porque le tengo mucha envidia y escuché lo del tunjo de oro y quería también una parte para mí. Ese día en la tarde comenzó a llover como si fuera a llegar un diluvio por lo que el huaquero les dijo Ya no busquen más que el tunjo de oro se escondió el corazón malo y envidioso de la señora Mirta lo espantó y el espíritu del tunjo es celoso y por eso la asustó. Entonces no siguieron cavando solo dicen que esa noche en medio de una tormenta infernal y torrencial lluvia se escuchaba al niño llorar en la quebrada que saliéndose de su cauce arrastró con sus aguas impetuosas el muñeco de oro que como cuenta la leyenda va tocando tiple y cantando melodiosamente buscando que otro lo encuentre.